Hola amigos, les doy la bienvenida a otro video MUE. En esta ocasión, el tema que quiero que conversemos tiene que ver con la derivación de pacientes en el prehospitalario. ¿Y qué significa esto? Cómo mejorar la gestión en el traslado de los pacientes al lugar que necesitan para resolver su problema. ¿Por qué hablar de este tema desde el servicio de urgencia? Porque todos trabajamos en el servicio de urgencia con equipos de prehospitalario que tienen una pega extremadamente difícil y compleja. Deben ir a sitios en condiciones adversas a rescatar pacientes con información escasa y además con métodos diagnósticos muy muy limitados. Pero afortunadamente hacen la pega. Llegan a donde están los pacientes, lo hacen en el tiempo correcto y son capaces de estabilizarlo para poder realizar su traslado al lugar correcto. El punto es que podemos mejorar en un detalle el funcionamiento del sistema prehospitalario. Y este detalle es una invitación a pensar fuera de la caja, a ver en qué podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Lo cual no significa que lo estemos haciendo mal. Significa que con pequeñas inversiones o grandes inversiones podemos lograr mayor beneficio para nuestro paciente. Que finalmente nuestro objetivo es mejorar la calidad de atención de los pacientes. Por lo tanto, el punto nos vamos a enfocar no es los tiempos de respuesta ni las intervenciones, sino que qué ocurre después que el paciente sube a la ambulancia. ¿Qué debería ocurrir con ese paciente? ¿A dónde lo derivamos? ¿A dónde lo trasladamos? ¿Qué debe hacer el prehospitalario después que cierra la puerta de la ambulancia y la ambulancia se empieza a movilizar? Y acá existe un paradigma que tiene que ver con la hora dorada en el trauma. ¿Y qué significa esto? Que lo que se ha enseñado clásicamente era que hay una pic de mortalidad dentro de la primera hora posterior al trauma. Un porcentaje significativo de los pacientes fallecen precozmente. Por lo tanto, el objetivo del prehospitalario en ese escenario se focalizaba en llegar rápidamente al paciente, intervenciones mínimas para estabilizarlo y rápidamente trasladarlo a un centro hospitalario, ya que teóricamente en esa hora era donde nuestras intervenciones tenían mayor beneficio. Y esto llevó al concepto que todavía se mantiene de que hay que tomar al paciente y correr lo más rápido posible. ¿Para qué? Para lograr llegar antes de esta, comilla, hora dorada. Y por lo tanto, como salgo corriendo, tengo que llegar al lugar más cercano. ¿Por qué? Porque tengo que lograr llegar a un centro asistencial dentro de la primera hora. Ese es el concepto y cómo funciona actualmente la hora dorada. Pero cuando uno hace un análisis de la hora dorada y trata de ver si este concepto realmente es lo mejor para el paciente, hay algunas diferencias y donde discrepamos un poco con este concepto. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en relación a la hora dorada, como vimos, hay un pic de mortalidad precoz dentro de la primera hora. Existen otros dos pics de mortalidad. Uno entre las 4 a 6 horas y un segundo que es la mortalidad tardía que tiene que ver con la falla multiorgánica, con la sepsis, con la coagulapatía del trauma. Por lo tanto, lo que trata la hora dorada es llegar al centro hospitalario dentro de la primera hora para tratar de corregir este pic de mortalidad que ocurre precozmente. El punto es que cuando uno mira el gráfico y ve las causas que están involucradas dentro de la mortalidad en la primera hora, en general, analiza las causas de mortalidad, son todos escenarios catastróficos. Hay una lesión cerebral extremadamente compleja, hay una lesión de tronco con un hemotórax masivo, con ruptura de grandes vasos, con daño cardíaco, con una lesión medular completa. son lesiones de alta complejidad, que la mortalidad no tiene que ver tanto con el traslado, sino que tiene que ver con la gravedad de la lesión. Estos pacientes dentro de la primera hora fallecen porque las lesiones que tienen, tienen una muy alta mortalidad. Por lo tanto, a pesar que nosotros tratemos de intervenir sobre estos pacientes, probablemente nuestras intervenciones no modifican en forma significativa su mortalidad. A diferencia de esto, cuando miramos entre las 4 a 6 horas en el segundo punto pic de mortalidad, vemos que las causas son corregibles y son manejables con las intervenciones correctas en el momento correcto. Un hematoma epidural es extremadamente grave, pero si se diagnostica y se opera precozmente, se recuperan sin secuelas. Un hematoma subdural expansivo también. Un hemoneumotórax si va a pabellón, se controla el punto de sangrado y se corrige el neumotórax, tiene un buen pronóstico. Una fractura compleja de pelvis si logramos estabilizar el sangrado, transfundir, aportar factor de coagulación, ácido dranoxánico, andan bien. Lo mismo un trauma de abdomen en que hay una lesión sangrante en que si la diagnosticamos y llega al pabellón, sí responden al tratamiento. Por lo tanto, en este segundo pic de mortalidad, entre las 4 a 6 horas, es donde realmente podemos intervenir el pronóstico del paciente. El punto es que si por hacerle caso al concepto antiguo de la hora dorada y vamos al centro más cercano disponible, frecuentemente el centro más cercano disponible no es un hospital de alta complejidad con capacidad de resolución de este tipo de lesiones, sino que es un centro bastante más básico. Por lo tanto, trasladamos un paciente con una epidural a un centro que no lo puede resolver, con una fractura de pelvis compleja a un centro que no la puede estabilizar, un sangrado abdominal complejo a un centro donde no tengo cirujano, un hemoneumotórax a un lugar donde no tengo la capacidad de ponerle un tubo pleural. Por lo tanto, este concepto de la hora dorada es complejo para este grupo de pacientes que están dentro de las 4 a 6 horas, que no se benefician en ir al centro más cercano, sino que se benefician en llegar al centro que puede resolverlos y que nos dan un poco más de tiempo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la hora, como una hora dorada, realmente no existe. Lo que sí existe es llevar al paciente correcto al lugar correcto. Un paciente con un epidural que llega a un centro que no tiene capacidad de resolverlo pierde la oportunidad de tratamiento. ¿Y qué significa esto? Veámoslo con un ejemplo. Si nos encontramos frente a un caso de un paciente con una herida bala, el móvil prehospitalario llega rápidamente, estabiliza al paciente, lo sube a la ambulancia y tiene que tomar la decisión de dónde trasladarlo. Al centro más cercano que está a 10 minutos, que es un centro de baja resolución, o al centro avanzado más complejo que está a 30-35 minutos de distancia. El concepto de la hora dorada nos obliga a trasladarlo al centro asistencial más cercano para llegar dentro de esta ventana terapéutica de la primera hora. El problema es que sí, nos demoramos 10 minutos en llegar a este centro, pero posteriormente nuestro paciente herido a bala estaba cursando con una lesión del ventrículo derecho que está evolucionando en un taponamiento cardíaco y posteriormente a llegar a este centro asistencial aún no sabemos esto. Por lo tanto, debemos bajar al paciente a la ambulancia, debemos entregar al paciente al equipo que está de turno, el equipo que lo recibe debe hacer una evaluación médica del paciente, debe hacer el diagnóstico clínico del paciente y en el momento si es que tienen ecografía y logran diagnosticar que tiene un taponamiento cardíaco, deben gestionar un segundo traslado de este paciente a un centro con capacidad de resolver un taponamiento cardíaco, porque el centro de atención básico no puede manejar esta patología aunque quieran. ¿Qué significa esto? Que el traslado al centro más cercano, en este caso, en el que el paciente estaba y me daba tiempo, significó que el paciente llegó rápidamente en 10 minutos, pero va a tener que volver a gestionarse un nuevo traslado después de la evaluación médica. Por lo tanto, el paciente finalmente llega al centro hospitalario que lo puede resolver a los 70 minutos si tenemos suerte. A diferencia de esto, si el equipo de prehospitalario hubiera decidido trasladar a ese paciente al centro de mayor complejidad en forma directa, se habrían demorado 30 minutos. Por lo tanto, habríamos ganado alrededor de 40 minutos de sobrevida y sabemos que en una patología compleja como un tamponamiento cardíaco, en esos 40 minutos el paciente puede caer en paro cardiorrespiratorio y la mortalidad se disparó. ¿Por qué? Porque podemos sacarlos del paro, pero si no logramos tenerlo en un pabellón y corregir la lesión miocárdica, perdimos al paciente. Esa es la diferencia. El centro más cercano eran 10 minutos, el centro real tras solución estaba a 30. Si lo hubiéramos llevado directo habrían sido 30 minutos, pero por llegar al centro más cercano perdimos 40 minutos de pronóstico en nuestro paciente. Y esto ocurre. No es que esté mal hecho, no es que sea un pecado, pero ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de ambulancias de baja complejidad que, dado la necesidad de atención, responden a pacientes de alta complejidad. Y estas ambulancias de baja complejidad deben de trasladar al paciente al centro más cercano. Si estas ambulancias tuvieran algún sistema de regulación específico a con quién comunicarse, con quién interactuar, se podría haber tomado la decisión de mandar a este paciente herido a bala en vez de llevarlo al centro más cercano a baja complejidad a un centro de mayor complejidad. Y eso se puede. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de pacientes tiene una oportunidad, tiene una ventana terapéutica. Si el paciente llega dentro de la ventana terapéutica, logramos modificar el pronóstico. Pero si el paciente llega fuera de esta ventana terapéutica, perdemos la oportunidad de mejorar el pronóstico en morbimortalidad. Y ahí es donde podemos mejorar el prehospitalario, donde podemos trasladar a este paciente para que llegue al lugar correcto dentro de la ventana de oportunidad para su patología. Pero desafortunadamente, la mayor parte de las veces el sistema propietario solo tiene un camino posible. A nosotros en Chile nos ocurre que el único camino posible y específicamente en Santiago que tienen es uno que está determinado geográficamente. La ciudad de Santiago está dividida en servicios de salud. Oriente, suroriente, norte, central, y estos servicios de salud funcionan en forma independiente. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene una lesión en el servicio de salud oriente, debe de trasladarse a cierto centro hospitalario. Distinto es a si esto ocurre en el sector sur. Incluso, aunque el hospital más cercano esté en el servicio de salud opuesto, el paciente debe ir al que le corresponde. Tenemos una barrera geográfica para que el paciente llegue al lugar correcto en el momento correcto. Esta barrera no debería existir y esta barrera la vemos en Santiago, en regiones, la vemos por las distancias de traslado a los pacientes. Hay distancias que son extremadamente prolongadas y que hacen que la posibilidad de que este paciente llegue al centro correcto no ocurra. Debemos disminuir esa distancia con sistema de traslado bien organizado, con centros hospitalarios bien distribuidos a lo largo de la geografía para permitir el acceso del paciente al lugar correcto. Pero la pregunta que viene después, bueno, esto es trauma, ¿sólo importa la derivación del hospitalario en el trauma? ¿Hay otras patologías no traumáticas en que el hospitalario pueda ganar tiempo y permitir que el paciente llegue dentro de esta ventana de oportunidad? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo encefalocraniano que no es un trauma mayor, pero este paciente también llega al centro hospitalario más cercano. Este es un ejemplo, en Santiago tenemos centros hospitalarios de alta complejidad que no tienen neurocirujano disponible. Por lo tanto, si este paciente con un TEC aislado sin ninguna otra lesión, si llega a un centro hospitalario sin equipo de neurocirugía y tiene un hematoma epidural, ocurre algo muy similar a lo que conversamos anteriormente. Debe bajar de la ambulancia, debe ser entregado al equipo que lo recibe, debe ser evaluado desde el punto médico, debe establecerse su diagnóstico que habitualmente implica tomarle un scan de cerebro y después que nos damos cuenta que tiene un epidural debemos gestionar un nuevo traslado a este paciente al hospital que tiene capacidad de resolverlo, que estaba a 20 minutos de diferencia. Eran 10 minutos al hospital sin neurocirujano versus 30 minutos al hospital con neurocirujano. Teniendo un paciente con un golpe en la cabeza con signos de que algo no anda bien. ¿Qué ocurre? Podíamos haber llegado en 30 minutos al lugar donde daba, tenía tratamiento y tenía su ventana de oportunidad pero finalmente llegamos a los 90 minutos de este centro que nos puede resolver al paciente y lo que es peor si este centro no tiene capacidad de resolverlo el paciente vuelve a su hospital base y tiene que ir dos o tres ocasiones extra en lo que significa esto que seguimos perdiendo tiempo y seguimos sacando al paciente de su ventana de oportunidad terapéutica. Otro ejemplo paciente usando un sinónico agudo es verdad tenemos trombolisis en muchos centros básicos de atención y significa esto que si sospechamos un sinónico agudo trasladamos al paciente al centro más cercano que está a 10 minutos y tenemos disponible actilice pero ¿qué ocurre si el paciente tenía un infarto con supra y clínicamente estaba inestable estaba hipotenso? Ese paciente dada la evidencia actual disponible no se beneficia de recibir trombolítico se beneficia de trasladarse a un centro de alta complejidad para hacerse una angiografía ¿y qué significa esto? que bajamos al paciente 10 minutos entregamos al paciente 10 minutos evaluamos manejamos gestionamos un traslado de alta complejidad porque ahora es un shock cardiogénico secundario de infarto no podemos mandarlo a una ambulancia básica por lo tanto finalmente llegamos en 10 minutos al centro hospitalario pero si no hubiéramos vido al centro correcto que necesitaba ese paciente habrían sido 30 minutos pero dado la vuelta que dio este paciente finalmente termina llegando al centro con capacidad de hemodinamia en 90 minutos y esto es corregible el prehospitalario puede hacer el diagnóstico de estos pacientes puede determinar cuando un paciente es de baja intermedia o alta complejidad puede con apoyo logístico determinar que un infarto es con supra y que en realidad ese paciente se beneficia de ir a un centro con hemodinamia aunque esté 15 o 20 minutos más lejos porque finalmente lo que ocurre es que el paciente pierde su ventana de oportunidad por lo tanto ¿cómo podemos mejorar la derivación del prehospitalario? ¿cómo podemos hacer que esto ocurra? que el paciente correcto llegue en el momento correcto al lugar correcto ¿cómo podemos colaborar por el prehospitalario? lo primero debemos vencer barreras del sistema de salud como les contamos nosotros tenemos una barrera dura que es una barrera geográfica los servicios de salud son independientes y funcionan en forma independiente por lo tanto esto es una barrera que debemos vencer está perfecto que existan los servicios de salud pero desde el punto de vista prehospitalario y traslado primario de pacientes Santiago debería fusionar como un solo gran servicio de respuesta y el paciente debería llegar al centro apropiado independiente si ocurrió en el sector sur independiente si vive en Peñalolén o en las condes deberían llegar a donde corresponden la separación por servicio de salud ocurre después que el paciente quede hospitalizado pero lo que se refiere al prehospitalario deberíamos ser un gran sistema de respuesta desde el punto de vista urgencia que incluso con buena coordinación puede incluir al sector privado y no solamente al sector público si focalizamos nuestra atención en el paciente esto es posible porque nuestro objetivo no es que el sistema de salud funcione nuestro objetivo es entregarle al paciente la mejor calidad de atención de salud posible por lo tanto mantengan su foco en el paciente el traslado al lugar correcto en el momento correcto beneficia al paciente debemos hacerlo porque es bueno para nuestros pacientes y es verdad hay sistemas caóticos que funcionan y que logran cumplir el objetivo porque finalmente todos llegan a donde tienen que llegar y eso no significa que esté mal pero podemos mejorarlo podemos hacer que este sistema sea más fluido y lograr que un mayor número de pacientes llegue dentro de la ventana de oportunidad terapéutica cuando tienen la opción de que el tratamiento realmente modifique el pronóstico en lo que se refiere a morbilidad y mortalidad actualmente tendemos a hacer una gestión del flujo de ambulancias significa esto vemos hacia donde enviamos las ambulancias como responden y después las ambulancias tienen solamente un camino de retorno por lo tanto estamos gestionando el envío de ambulancias y lo que deberíamos estar haciendo es una gestión del flujo del paciente el enviar a ambulancia puede tener un sistema de respuesta independiente pero cuando la ambulancia ya llegó al sitio cuando ya rescató al paciente y sospecha lo que está ocurriendo el donde va esa ambulancia tiene que depender de qué es lo que tiene arriba la ambulancia a qué tipo de paciente rescató qué es lo que estamos sospechando y realmente qué se beneficia ese paciente no podemos gestionar ambulancia debemos gestionar flujos de pacientes ¿por qué? porque eso es bueno para el paciente y permite que lleguen al centro correcto en el momento correcto la clave está en la información necesitamos que las ambulancias tengan información necesitamos que el centro regulador tenga información de qué está haciendo la ambulancia necesitamos que además los servicios de urgencia les entreguen información al centro regulador para que éste tome la decisión dónde es mejor trasladar a este paciente tiene que ser un sistema de comunicación efectivo y toda la tecnología sirve podemos utilizar herramientas clásicas podemos inventar herramientas nuevas podemos adaptar lo que tenemos disponible pero debe haber comunicación fluida entre el hospital la ambulancia y el centro regulador la ambulancia debe saber qué es lo que está trasladando y qué es lo que sospechan ellos que requiere el paciente el centro regulador debe saber lo que trae la ambulancia y tener claro qué es lo que se beneficia a ese paciente los hospitales deben informar al centro regulador su capacidad de atención su disponibilidad de cama y qué capacidad tienen de resolver el problema de los pacientes cosa que el centro regulador tome la decisión de dónde es el lugar más apropiado para derivar ese paciente en qué hospital tiene la hemodinamia disponible para poder recibirlo lo puedo trasladar al más cercano pero si el servicio de hemodinamia no está funcionando no me sirve a lo mejor tengo que demorarme 15 minutos más y en un hospital más lejano pero necesito una hemodinamia y esos 15 minutos valen la pena el traslado la información es la clave para hacer una derivación ordenada del prehospitalario a los pacientes en el momento oportuno el centro regulador con toda la información que le llegan desde la ambulancia y desde los centros hospitalarios toma la decisión de dónde derivar al paciente ¿por qué? porque si capacitamos bien a nuestro personal de ambulancia si tenemos una comunicación clara y por ejemplo podemos tener acceso al electro que le toman al paciente en el sitio podemos hacer el diagnóstico de un infarto con supra y derivarlo al hospital que tiene capacidad de hemodinamia si la ambulancia nos cuenta que es un TEC grave y que el paciente no tiene otras lesiones sino que es un TEC grave con caída del Glasgow debemos tratar a ese paciente en un hospital con neurocirugía si es una herida de bala no puede ir a un centro hospitalario básico debe ir a un centro de alta complejidad porque ese paciente es una bomba de tiempo el centro regulador tiene la capacidad de tomar esas decisiones pero para eso necesitamos darle las herramientas para que pueda hacerlo necesita tener la capacidad de respuesta y la información necesaria para ese tipo de toma de decisiones recuerden cuál es nuestro objetivo llevar al paciente correcto al lugar correcto y en el momento correcto esto debe reemplazar la hora dorada la hora dorada no es útil desde el punto de vista funcional actualmente lo que sí sirve es llevar al paciente correcto al lugar correcto en el momento correcto para que no pierda su oportunidad terapéutica ese es nuestro objetivo actual cuando intervenimos y tratamos de ayudar al propietario a ordenar la derivación de pacientes y esto se puede un ejemplo que conocemos desde cerca es el SAME de Argentina que dado múltiples catástrofes que tuvieron tienen un sistema de regulación del flujo de los pacientes en el propietario que es altamente complejo y eficiente ellos saben que es lo que rescata cada ambulancia porque tienen la ventaja de que son medicalizadas saben que rescata la ambulancia saben la capacidad de los centros hospitalarios definen dónde vais de esa ambulancia dependiendo de qué es lo que tiene el paciente y qué centro puede realmente resolver su problema tienen otros problemas ellos porque tienen un hospitalario maravilloso pero tienen todavía múltiples falencias en los servicios de urgencia pero esta parte la lograron avanzar y resolver se puede problema implica recursos y por ejemplo la ciudad de buenos aires el SAME obtuvo los recursos dado que tuvieron grandes catástrofes como por ejemplo Cormañón que implicó una inversión y una inyección de recursos para mejorar la gestión del flujo de pacientes desde el punto de vista prehospitalario aún no han hecho la inversión en el hospitalario pero el hospitalario sí lograron avanzar y ellos nos llevan una ventaja en ese sentido porque tuvieron esta inversión de recursos nosotros tenemos barreras nuestros servicios de salud funcionan desde el punto de vista económico en forma independiente y eso es una barrera para tener un sistema de respuesta global del prehospitalario además hay una segunda barrera que no es solamente económica sino que está en las personas nos dicen siempre se ha hecho así y funciona y es verdad es un sistema que funciona pero recuerden que nuestro foco está en la atención del paciente y si podemos hacer intervenciones para mejorar la atención del paciente vale la pena aunque cuesten recursos aunque sean caras y complejas debemos hacerlo vale la pena intervenir por último debemos darle una mano al propietario los que trabajamos desde el servicio de urgencia debemos abrirle las puertas al propietario debemos facilitarle la pega debemos transmitir esta información al resto de las áreas administrativas para que entiendan que el propietario tiene que funcionar en forma eficiente y debemos ser una clave para su funcionamiento debemos conocer quién está en la ambulancia debemos confiar en las personas que están en la ambulancia debemos gestionar una red de respuesta es nuestro trabajo desde el hospitalario desde el servicio de urgencia abrirle las puertas y ayudar al hospitalario en la gestión del flujo del paciente por lo tanto ¿cuáles son los mensajes claves? uno recuerden que la hora dorada como una hora no existe la mortalidad dentro de la primera hora está determinada por la gravedad de la lesión pero dentro de las 4 a 6 horas posterior al trauma es donde podemos marcar la diferencia todos los pacientes traumáticos y no traumáticos tienen una ventana de oportunidad terapéutica si el paciente llega al lugar correcto dentro de esta ventana terapéutica logramos modificar el curso de su enfermedad pero si entre dar vueltas y llegar a otros centros hospitalarios o romper barreras burocráticas el paciente pierde la ventana terapéutica perdemos la capacidad de modificar su pronóstico debemos gestionar el flujo de pacientes no el flujo de ambulancia y esto significa saber qué es lo que tiene el paciente en la ambulancia y trasladarlo al centro que tiene la capacidad de resolver su problema por lo tanto debemos poner al paciente en el lugar correcto en el momento correcto y por eso debemos apoyar al propietario para generar una buena derivación de pacientes desde el propietario y para esto la comunicación las ambulancias el gestor de ambulancia y el servicio de urgencia es donde está la respuesta debemos trabajar en equipo porque esto se puede resolver bueno amigos esperando haberles aportado con este video me despido y nos vemos próximamente